Durante la noche de este jueves en la localidad de San Isidro, perteneciente al municipio de Chicnautla, Puebla, sobre la calle Allende, el conductor de una camioneta que presuntamente circulaba en estado de ebriedad, se impactó contra la barda perimetral de la escuela primaria Gavino Barrera, tras una supuesta falla mecánica, por lo que cayeron por varios metros al interior de esta institución. Al punto arribaron de elementos de seguridad municipal quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias brindó la atención necesaria a los dos tripulantes de la unidad, quienes por fortuna no sufrieron lesiones de gravedad, por lo que minutos más tarde fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Durante la noche de este jueves, un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue atropellado por el conductor de un automóvil particular cuando circulaba sobre la avenida Morelos en el barrio de Aguatenua, en el municipio de Teciutlán, Puebla. Tras el incidente, vecinos de la zona realizaron un llamado de emergencia, toda vez que la víctima terminó tendida sobre el pavimento. Al punto arribaron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de la Cruz Roja brindó la atención necesaria al lesionado que minutos más tarde fue trasladado a un hospital. El responsable del atropellamiento fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal. Se registró una aparatosa volcadura sobre la autopista Tlaxcotejocotal durante la tarde-noche de este jueves. De acuerdo con los reportes, la falta de pericia y las condiciones del pavimento provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad, provocando que volcara. Tras el percance, elementos de seguridad abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias brindó la atención necesaria al conductor, que por fortuna no sufrió lesiones de gravedad. El conductor de un vehículo terminó impactándose contra un árbol luego de salir de la cinta asfáltica cuando circulaba sobre la carretera Chignahuá-Panakixtla, en el estado de Puebla. De acuerdo con los reportes, la falta de visibilidad a consecuencia de las condiciones climatológicas ocasionaron que el conductor perdiera el control de la unidad. Al punto arribaron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto cuerpos de emergencia brindaron la atención necesaria al conductor, que minutos más tarde fue trasladado a un hospital. Abigail Villegas, Noti13.